Hace unos momentos, un emocionante descubrimiento en el campo de la astrofísica ha capturado la atención de la comunidad científica. Una investigación internacional, en la que participa el prestigioso Instituto de Astrofísica de Canarias, ha revelado la existencia de un fascinante exoplaneta del tamaño de la Tierra, pero que estaría cubierto de volcanes. El exoplaneta llamado LP791-18D ha despertado un gran interés debido a su potencial actividad volcánica, comparable a la de I.O., uno de los satélites de Júpiter y el cuerpo celeste más geológicamente activo de nuestro sistema solar. El estudio, publicado en la reconocida revista científica Nature, detalla que LP791-18D orbita alrededor de una pequeña enana roja ubicada a unos 90 años luz de distancia, en la constelación de Cráter. Los investigadores estiman que este exoplaneta es apenas ligeramente más grande y más masivo que la Tierra, y forma parte de un intrigante sistema planetario que ya había revelado la presencia de otros dos mundos, como LP791-18C. El nuevo planeta es aproximadamente un 20% más grande que la Tierra, lo cual lo convierte en un objeto de gran interés para los estudios comparativos de planetas de tamaño similar al nuestro. Por otro lado, el segundo planeta ya descubierto LP791-18C es significativamente más grande, con un tamaño aproximado de 2,5 veces el de la Tierra y una masa casi nueve veces mayor. Un aspecto particularmente interesante de este sistema planetario es la interacción entre LP791-18C y LP791-18D. Durante cada órbita, los planetas de IC pasan muy cerca el uno del otro, lo cual es un fenómeno fascinante con implicaciones importantes. Cada vez que el planeta C, que es más masivo, se acerca al planeta D, se produce un poderoso tirón gravitatorio que ejerce una influencia significativa en la órbita del planeta D. Esta interacción gravitatoria hace que la órbita de planeta D sea ligeramente elíptica en lugar de ser perfectamente circular. No solo es un fenómeno intrigante, sino que también encontramos una interacción similar en nuestro propio sistema solar donde Júpiter y algunas de sus lunas afectan a Io. Pues similar a lo que sucede entre los planetas de IC, Júpiter ejerce una poderosa atracción gravitatoria sobre Io, de esta manera la influencia gravitatoria provoca deformaciones en la superficie de Io generando una gran actividad volcánica en el satélite. Esta interacción gravitatoria entre los planetas dentro del sistema agrega una nueva capa de complejidad y dinamismo a este sorprendente descubrimiento. El hallazgo de LP791-18D y su gran actividad volcánica nos lleva a reflexionar sobre la existencia de otros mundos en el universo que podrían albergar fenómenos geológicos similares. Además, este descubrimiento amplía nuestro conocimiento sobre la diversidad de planetas y sistemas planetarios que existen más allá de nuestro sistema solar. Con cada nuevo hallazgo, nos acercamos un poco más a comprender los misterios del cosmos y a responder a las preguntas fundamentales sobre nuestro lugar en el universo. Cuéntame qué te ha parecido este fascinante descubrimiento y suscríbete a The Curious Español para estar al tanto de nuevos descubrimientos en el maravilloso mundo de la ciencia. Nos vemos en un próximo video.